Hola, ¿qué tal? Un saludo de su amiga y conductora Verónica Sánchez Méndez. Los invitamos a que todos los martes se den cita en este programa Fuerzas Civil. Un programa social para una región en común. Estamos a través de cable por canal 176. También los pueden ver por internet en Baja TV Rosalito. Los esperamos. Recuerden, los organismos de la sociedad civil estamos para servir a toda la comunidad baja californiana.